Dice que estaban dos tenedores, así como comen los tenedores, estaban los tenedores y le dice un tenedor al otro, le dice, mira ve, allá va la cuchara, le dice, hay que hablarle, le dice, para ver si viene a comer con nosotros, le dice un tenedor al otro, si está bien hablarle, le dice. Hey, cuchara, hey, cuchara, 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 le dice, y la cuchara no le para la bola, le dice, hey, cuchara, cuchara, nada, esa maja es como que no es cuchara, le dice. Llega un muchacho al hospital y le dice, donde el doctor, llega el muchacho del doctor, le dice, doctor, doctor, le dice, fíjense que yo tengo un grave problema, le dice. Le dice, ¿qué le pasa? Le dice, cuénteme, es que mire que yo toda la noche que me voy a dormir, ya cuando estoy dormida, cuando yo ya estoy dormido profundamente, le dice, yo estoy soñando con ratones jugando fútbol, le dice. Ratones jugando fútbol, sí, doctor, toda la noche que yo ya empiezo a conciliar el sueño, le dice, empiezo a soñar con ratones jugando fútbol, le dice. Ah, le dice, mire que ese problema es raro en esta clínica, le dice, pero no se preocupe, yo tengo la solución, le dice, mire, ve, tome esta cajita de pastillas, le dice, trae 10 cápsulas, le dice, 10 comprimidos. Se va a tomar una cada noche antes de dormir, una media hora, una hora antes de dormir, le dice, y ya no va a volver a soñar con ratones jugando fútbol, le dice. Ah, le dice, doctor, ¿y es eficaz esto? Le dice, claro, le dice, por eso se lo estoy dando. Entonces, le dice, ¿y cuándo me lo empiezo a tomar? Le dice, ah, ¿desde hoy por la noche empiezo a lo tomar? Le dice, ah, no, me lo voy a tomar de la próxima semana, le dice. Y eso, ¿y eso por qué? Le dice, no, es que ahora empiezan a semifinales. Dice que, le dice el hijo al papá, llega a la escuela, el hijo le dice, papá, le dice, en la escuela me dicen que yo soy bien olvidadizo. ¿Y quién te dijo eso? Eh, me lo dijo este, me lo dijo, ah, ya se me olvidó, le dijo. Ay, hombre. Le dice, le dice la maestra de los alumnos, estaba en clase, le dice, a ver, Carlito, le dice, Carlito. Eh, dígame una fruta que se chupe. Una fruta que se chupe, el mango. Muy bien, Carlito, muy bien, Carlito, le dice. A ver, le dice, José, José, le dice. Una fruta que se chupe, le dice, una fruta que se chupe. Una fruta que se chupe. Una fruta que se chupe. El marañón, le dice. Muy bien, le dice, muy bien. A ver, Pepito, le dice. Pepito, una fruta que se chupe. Una fruta que se chupe. La pijama, le dice. Pucha, ¿cómo se va a chupar la pijama, le dice? Sí, porque anoche le dijo mi mamá a mi papá, quítate la pijama pa' chupártela. Excelente, excelente. Que pasen buen día los chistes de Will Barahona. Que pasen buen día los chistes de Will Barahona. Gracias. Gracias.